Si te has planteado empezar un nuevo podcast, un canal en YouTube, hacer directos en Twitch o simplemente mejorar la calidad de sonido cuando realizas cualquier tipo de grabación tengo un producto que creo que te puede interesar es el PM2, es el nuevo micrófono de Redacar un micrófono que si estás metido un poquillo en el mundillo creo que te va a sonar mucho porque físicamente es como un clon del SMV7 de Shure pero eso sí, esta propuesta es más económica y a nivel de calidad de sonido te diría que no hay ninguna diferencia así que te lo muestro, lo vemos con detenimiento y te enseño un poquito más como suena este micrófono que me resulta bastante interesante sobre todo si además lo combinas con la mesa de mezcla de la propia Redacar para subir ya de nivel tu producción de audio Bueno, lo primero, lo básico, ¿qué es lo que incluye la caja? en la caja lo que vamos a encontrar es el propio micrófono con su espuma para lo que es el antipop vamos a encontrar también un cable USB tipo C a USB tipo C ojo, porque este detalle es bastante importante y luego dos adaptadores un conversor de USB tipo C a USB tipo A y otro de USB tipo C a Lightning y es que este micrófono se puede utilizar de diferentes formas por una parte, la forma de obtener la mejor calidad posible es hacerlo mediante la conexión XLR esto hace que conectado, por ejemplo, a una mesa de captura de audio como la propia de Redacar o similares el micrófono dé su máximo potencial pero como también estamos en una situación en la que cada vez los usuarios buscamos más facilidades también está preparado para conectarse a través de USB y esto ofrece muchas ventajas porque directamente con un único cable vamos a alimentar y conectar el micrófono, por ejemplo, a nuestro portátil y mediante el uso del adaptador incluso a nuestro teléfono móvil y es que, por ejemplo, con un iPhone podríamos conectarlo directamente y grabar en movilidad quien dice un iPhone dice también un iPad con conector Lightning y por supuesto también los nuevos dispositivos de Apple con conector USB tipo C vale, sabido todo esto, el micrófono en sí, este es el micrófono el micrófono tiene una construcción muy sólida esto es un factor que a mí personalmente me gusta y sobre todo valoro mucho que el micrófono te transmita esa sensación de robustez y de durabilidad en cuestión de peso también es relativamente pesado pero eso también es bueno, ¿por qué? porque cuando lo vas a utilizar, por ejemplo, con un brazo como los de Rode o como los de cualquier otra marca ese peso le va a permitir al brazo moverse de una forma mucho más estable y fluida eso sí, tiene que ser un brazo de calidad como los que puedes encontrar, por ejemplo, en la web de Camaralia y poco más que contarte a nivel físico en la parte inferior tenemos las diferentes conexiones la cogida XLR, el conector USB tipo C y la salida de auriculares que nos va a permitir, cuando está conectado a través de USB poder monitorizar el audio directamente conectándole unos auriculares y ya en la parte superior, por así decirlo tenemos una serie de indicadores y controles táctiles esto nos permite subir y bajar lo que es la ganancia del dispositivo así como también de los auriculares y ver si estos controles están bloqueados para que, por ejemplo, durante la grabación si manipulamos el micrófono no se modifique ninguno de ellos como puedes ver, el PM2 de Relacar es un micrófono muy sencillo muy sobrio en cuanto a diseño que creo que queda muy bien en muchos tipos de configuraciones y también queda muy bien de cara a estar situado frente a la cámara que eso, a los que tienen un poquito más de cuidado con el apartado estético de su setup, de su configuración y de lo que es el plano sobre todo si hacen una producción en vídeo es algo que importa y creo que ese micrófono cumple bastante bien pero ahora si te parece vamos a escuchar una muestra de cuál es la calidad que ofrece este micrófono conectado directamente por USB tipo C al ordenador bueno, a nivel de prestaciones este es un micrófono que eso sí es dinámico esto comparado con los micrófonos de condensador aporta una ventaja al menos desde mi punto de vista y es que si la habitación no está perfectamente tratada en cuanto a lo que es la acústica, el rebote, el eco y demás en un micrófono de condensador es muy fácil que no solamente aparezca sonido que puede estar alrededor sino que el rebote también se meta mucho y haga que la grabación no quede tan limpia en un micrófono dinámico es mucho más eficiente sobre todo en diferentes entornos y también por ejemplo si vamos a grabar con más personas ya que perfila mucho mejor lo que es la captura del audio y hace que el sonido sea más limpio por lo que si tampoco tienes mucha experiencia en cuanto a ecualización y demás los micrófonos dinámicos creo que son la opción idónea para conseguir resultados lo más profesionales posible desde prácticamente el minuto uno así que bueno, esta es también la calidad que ofrece este micrófono como digo, una propuesta muy interesante igualmente vamos a hacer una pequeña prueba de esto que te comentaba y si tengo el micrófono enfrente este es el sonido que captura si lo giro este es el sonido que captura si estoy en la parte trasera este es el sonido que captura y luego si lo vuelvo a poner frontalmente hacia mí este es, bueno, el sonido que captura como digo, tienes más información acerca de este PM2 de Relacar en la web de Camaralia también vas a poder conocer el precio y otros productos adicionales que te van a permitir elevar esa calidad en la producción de tus podcasts, videoentrevistas o lo que sea una solución interesante con un precio también muy atractivo sobre todo si lo comparamos con esa primera opción que te decía al inicio del vídeo con el Shure MV7